Entramos a ver el sol de oriente, unos señores se doblaban como si fueran de goma, daban volteretas y bajaban del techo, parecían arañas. Y por la noche, fiesta aventura, había un dragón que iba por el agua, fuegos artificiales y muchas cosas, parecían cuento de hadas. Estas vacaciones ven a Universal Studios PortAventura, diversión sin fin. Y ahora con Universal Express, acceso más rápido a las mejores atracciones.